Que todos los colombianos le den gracias a Dios por haber posibilitado primero este gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno del doctor Gustavo Petro, que fue por el que votó Colombia, agradecerle a Dios. ¿Qué reforma necesita la bendición? Las tres reformas importantes por las que votó el pueblo colombiano, como es la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud. Son reformas estructurales que este país las requería y que el pueblo las avaló, que es lo más importante. Entonces, en esta Semana Santa, orar. Para que los enemigos de la justicia, los enemigos de la paz, para que los enemigos de la equidad paren ya tanto hostigamiento a nuestro presidente y ayuden a aprobar estas reformas para que los colombianos gocen de un servicio médico asistencial de calidad y eficiente para que la gente que jamás ha tenido acceso a una pensión hoy pueda pensionarse, para que también todos los trabajadores gocen de garantías laborales dignas. De solidarizarnos con el más necesitado, con el prójimo, es apoyando las reformas de Colombia, potencia mundial de la vida. ¿Qué reforma es un viacrucis? Bueno, el viacrucis es que, digamos acá, la mal llamada oposición hoy quiere poner barreras para que no se adelanten estos procesos, pero sabemos que hoy quienes apoyamos al gobierno vamos a sacar avante a pesar de todo lo que ha torpedeado esta oposición. Y bueno, oraremos por la oposición para que se les ablande el corazón por los más necesitados, por las personas hoy que están esperando estas reformas. Bueno, la bendición a mi presidente, Gustavo Petro, por supuesto, a mi vicepresidenta, Francia, quien ha sido también víctima de ataques, por supuesto a ellos la bendición y oraré mucho por que estas reformas salgan avantes.